Ahora recuerdo cuando el reloj continuó Esta canción, puertas y ventanas se abrirán Y en los pasillos retumbarán la canción del sol Llena de calor la habitación Y desnudo tu cuerpo en mi interior Ha llegado la hora de que el sol Con atras la furia de mi amor ¡Ah! 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 Llena de calor la habitación Y desnudo tu cuerpo en mi interior Ha llegado la hora de que el sol Corrado en la furia de mi amor ¡Ah! 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 Llena de calor la habitación Y desnudo tu cuerpo en mi interior Ha llegado la hora de que el sol Corro atrás de la furia de mi amor Paz